México en 24, con Carlos Luzeguera. ¡Excelente viernes! Esto es lo que destaca en el tema nacional. Nuevo León será el segundo estado después de Coahuila en inmunizar contra COVID-19 a menores de 12 a 17 años. A partir del próximo lunes, los menores serán llevados a la frontera para recibir el biológico en McAllen, Texas. La noticia fue anunciada por el gobernador electo, Samuel García, quien mencionó que este logro nacional será posible gracias al programa de vacunación transfronterizo con apoyo de autoridades tejanas y empresarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no obligarán a las aerolíneas a que consideren vuelos en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Esta declaración fue durante la mañanera en la sección ¿Quién es quién en las mentiras? donde se mostró una publicación donde aseguraron que el gobierno de México obligaría a las empresas aéreas a aterrizar en Santa Lucía. López Obrador dijo que serán ellas mismas quienes busquen operar en el nuevo aeropuerto. Asimismo, reiteró que se trata del aeropuerto más avanzado, más moderno y que será de los mejores en el mundo. Este domingo 19 de septiembre se cumplen 36 años del sismo magnitud 8.1 ocurrido en el 85 y 4 años del movimiento telúrico registrado en el año 2017. A nivel nacional se realizará un macrosimulacro a las 11.30 de la mañana con una hipótesis de sismo magnitud 7.2 con epicentro a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio en Puebla. En la Ciudad de México se va a activar la alerta sísmica y todos los protocolos de protección civil. El llamado a la población es no alarmarse y participar en este ejercicio en el marco también del Día Nacional de la Protección Civil. Esto fue México en 24.